Quería hacerte este pequeño reconocimiento para vos y toda la gente acá del canal. Mirá que bueno. Por siempre tenernos presente y bueno, dan una mano. Talavisión, el canal de la región, la subasta del Club Atenas, reconocimiento y agradecimiento al programa La Subasta que se emite por Talavisión y en especial al señor Rubén Fontes por la difusión de nuestro material. El lunes 10 de abril del 2017, atentamente Mario Milanoza. Muchísimas gracias Mario. No, no, merece. Muchísimas gracias. Ah, ya está. Es bueno, la verdad, espectacular. Gracias Mario. No, 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 no pensaba tantas cosas Mario. No, no, pero tú te lo merecés porque sos una excelente persona. La gente de aquí que nos ha tratado espectacular siempre que venimos. No es común que aquí en un pueblo chico, es una ciudad obviamente, pero que... No, no, no lo vamos a comparar con Minas obviamente porque no es la capital y eso está... Pero que vos tengas la posibilidad de tener un programa una vez por semana que traiga artistas de distintas ramas, distintos géneros, ¿me entendés? Que se emita no es cualquiera y no es en cualquier lugar que se da. Yo creo que voy a 33 y no hay un programa que lleve a los artistas locales o a los artistas de la zona. Yo me voy a Minas, tampoco pasa eso. Voy a Florida, tampoco pasa eso. Y no es cualquier lugar el que se da el lujo de tener un programa con artistas, que le dé difusión, tan importante porque la música es algo importante en la vida de todos los seres humanos. Y no es un programa con artistas locales o a los artistas locales o a los artistas locales o a los artistas locales. Y no es un programa con artistas locales o a los 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 artistas locales o